Bien ahí chulita Quiero que sudes conmigo en la cama mami Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Cuando ves la cama ya se pone bien loquita Porque estamos cuarto a cuarto y ya quieres sudar Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Cuando ves la cama ya se pone bien loquita Porque estamos cuarto a cuarto y ya quieres sudar Yo no sé qué pasa, me pones bien mal Cuando ves la disco yo veo bailar tu cuerpo. En la pista que hay yo te quiero tocar, después en la cama vamos a sudar y que bailen las gatas en la pista. Tu cuerpo en la cama quiero besudar, tu cuerpo en la cama quiero besudar, cuando ves la cama ella se pone bien loquita porque estamos cuerpos a cuerpos y ella quiere sudar. Tu cuerpo en la cama quiero besudar, tu cuerpo en la cama quiero besudar, cuando ves la cama ella se pone bien loquita porque estamos cuerpos a cuerpos y ella quiere sudar.